Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal del fútbol navarro y de Osasuna Hoy hacemos un vídeo especial, porque he venido hasta aquí, hasta Sama Maze Lo veis a mi fondo, todavía queda una hora y cuarto para que empiece este Athletic Club Osasuna El primer vídeo de este 2023, que va a ser un poco novedad, porque nunca he hecho una especie de vlog Hemos estado un poquito por la calle, pues vas viendo el ambiente, de momento no hay mucho Pero bueno, vamos a ver si podemos grabar algo Así que os doy la bienvenida a este vídeo vlog de este Athletic Club Osasuna Que cierra la jornada número 16 de la Liga Santander, a ver si Osasuna se recupera de este mala racha Que ha empezado este 2023, por cierto, ya llega el autobús de Athletic, nos vemos Resultado para hoy Resultado para hoy 1-2 1-2 también 1-2 5-0 0-1 0-5 2-1 2-1 2-1 3-0 3-0 ¿Tú? Yo necesito un 3-0 3-2 3-2 ¿Goles? 3-3 3-2 ¿Otra vez? ¿Otra vez nos vais a meter hat-trick? Ah, pero quién es el Osasuna? Ah, perdón No pasa nada Tú di lo que quieras Perdón, perdón, vale, guruceta Los tres, eh? No, 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 se comparte Ah, vale Se comparte, ¿con quién? ¿Eh? ¿Con quién? Con Sanzer Sanzer no lo celebra por respiro Vale Pues ya tenemos alineaciones por parte de Osasuna Hay que decir que hoy Yagoba Resete no cuenta con Nacho Vidal ni Rubén Peña Que están lesionados y tampoco con el sancionado Unai García Cumple 5 de tarjetas amarillas Así que la alineación de Gala no va a poder estar hoy presente en este bonito, espectacular Estadio de San Mamés Y vamos con la alineación que saca hoy Yagoba con la novedad de Diego Moreno en el lateral derecho El canterano de Osasuna Promesas que yo creo que se ha merecido esta posición en el día de hoy En portería Aitor repite Los centrales Aridane sustituye al sancionado Unai García Compañado de Daí García La tel izquierdo para Juan Cruz En el centro del campo estará Torro y Moncayola Un poco más adelantado Darko Brasana que en ese 4-1-4-1 que suele emplear Yagoba Arrasate En más una banda veremos a Abde por fin titular Yo creo que se lo ha ganado y con mucho mérito En el otro lado estará Moy Gómez y arriba titular y novedad también ante Budimir El delantero croata que está agafado con el gol Y hoy es un buen escenario para romper esa mala dinámica Tanto de Osasuna como el delantero croata ante Budimir Así que vamos ya para adentro para que veáis este espectacular estadio de Sama Més Es mi tercera vez ya en este campo Luego os cuento cuántas veces y cómo he estado aquí 1-2 1-2 1-3 1-3 1-1 ¿Quién marca? Juan Budimir, titular Yo creo que Moy Gómez Moy Gómez Vale La verdad es Asuna 1-0 3-0 3-0 para Atleti 2-0 4-0 3-0 4-0 5-0 3-0 4-0 4-0 5-0 5-0 6-0 Yo creo que es el mejor estadio de España ahora mismo, sin ninguna duda. Todavía no se acaba el Bernabéu, así que de momento, Samamés, mejor estadio de España. Bueno, pues ya veis aquí, el estadio de Samamés, la tercera vez que visito este campo, la primera vez que lo hice fue en esa semifinal, creo que fue de la UEFA, en la que el Sevilla ganó en tanda de penaltis aquí al Athletic Club. Ganó, creo que fue el Athletic 1-2, luego en la vuelta hubo penaltis y se clasificó en Sevilla, esa Europa League que también ganó. Luego también estuve cuando Sasuna estaba en segunda división y jugó contra el filial del Athletic, y también había estado en el antiguo Samamés, en un Athletic Salke de UEFA cuando jugaba Raúl, y esta es la tercera vez en el nuevo Samamés, que como veis es espectacular, como he dicho, para mí, el mejor estadio de España ahora mismo. ¿Suena? ¿Aquí quién suena? ¿Hallon? ¿Quién suena? ¿Esto quién es? ¿Hallon? ¿Quién suena? ¿Música? ¡Doctor Deseo, Hallon, tío! ¡Doctor Deseo, joder! Aquí está ahí. No estamos en la... He venido con un amigo, no estamos en la grada visitante, porque no había entradas para los arquivirados de esa zona, me metió con él y hemos comprado una entrada aquí. Y nada, estamos justo encima de la grada animación del Athletic, que si lo habéis visto en la liga, pues se anima en un huevo, así que lo veremos durante el partido. Y bueno, Guajino, ya estamos en el sitio aquí, ¿eh? En San Mamés, que eran 10 minutos para que empiece este partido, este derbi entre el Athletic y el club alético Osasuna, que es el problema que viene ya de hecho a las otras. Están dando la animación de Osasuna, ya hemos comentado aquí. Y por cierto, que no he dicho nada del Athletic, jugando los hermanos Williams, Iñaki y Nico también juega Sarcet, que si no os recordáis mal, en la temporada pasada marcó tres goles a Osasuna en el Salar, esperemos que hoy no lo haga y que esté malo. El jugador de Medillori, arriba, Uruzeta, así que esa es la formación de Chingurri Valverde, que no ha cambiado mucho y vamos a ver aquí, yo creo que un ambiente bajo. Vamos a ver cómo recibe la catedral a estos dos equipos. ¡Hasta la dimensión! ¡Gracias por ver el video! Bueno Guajinos, tiempo de descanso aquí en San Mamés, empate a cero, está siendo muy superior el Atleti, ha tenido una ocasión bastante clara Nico Williams desde fuera de área con ese disparo de zurda, Osuna es verdad que ha tenido una llegada 15 o así, pero nada, poca cosa de Osuna, que está defendiendo, está sufriendo un montón por las bandas, muy bien David García, gran primera parte de David García, apagando todos los juegos que genera por banda el Atleti, equipo muy vertical, que hoy lo está sufriendo Yagoba Arrasate, así que de momento 0-0, por cierto ha hecho un paradón, es verdad, no he acordado, el paradón de Aitor a Gunduzeta, ha sido la ocasión más clara del Atleti, un paradón espectacular, ha sido delante de nuestra, una pena que no se pueda grabar, ya sabéis que aquí en la liga no se puede grabar cositas, así que estoy aquí grabando por el interior del estadio ahora, en el tiempo de descanso, y a ver si me ofre un poco la versión de Osuna, se anima un poco más, es verdad que están defendiendo bastante bien a Abde, que lo está haciendo bastante bien Vivian con la ayuda de Marcos, y poquito de Osuna, pero bueno, está compitiendo bastante bien, yo creo que mucho mejor que el día de Anodeta, aunque es verdad que está sufriendo con esas transiciones, esa verticalidad que tiene el Atleti, y eso que el Atleti está llegando muy bien a esta línea de fondo, pero luego no está encontrando ese último pase atrás, en el centro, que no está encontrando ni Nico, ni Iñaki, ni Sunset, así que de momento 0-0, que lo podemos dar por bastante bueno para Osuna, así que venga, vamos ya para dentro y vemos la segunda parte, a ver si vamos a cambiar el sitio, igual ahora os puedo grabar alguna imagen un poco más del estadio, lo que pueda, lo que pueda hacer, así que nada, es la primera vez que hago este tipo de vídeos y esto lo hago para aprender suelto, venga, vamos para dentro y a ver si marca un golito Osuna, aunque va a estar complicado. Acaba de marcar el Atleti Club, pero fuera de juego, yo creo que bastante claro de Guruceta, vamos a ver que dice el VAR primero, yo creo que ahora sí estamos mejor, en este sitio se ve bastante mejor, en la que más que ya estáis viendo en el vídeo está guay, Osuna lo tengo en la otra punta, no puedo enfocar eso, fuera de juego, confirmado, fuera de juego Guruceta, no vale el gol, sigue 0-0, minuto 62 a 15 momentos. Quedan algo menos de 10 minutos, y aquí seguimos con el 0-0 que no marca nadie, si marca alguien yo creo que va a ser el Atleti, pero se está desinflando un poco el partido en estos últimos minutos, no hay ocasiones para ningún equipo claras, y ahora sale Villalibre, y lo raro es que Yago ha sido manteniendo el Chimi calentando, tío, no lo saca, él verá, tío, pero yo lo sacaba, la verdad. Entramos en el tiempo añadido, ha tenido una ocasión clarísima, Osuna, Manu Sánchez, cuando menos lo esperábamos aquí, se ha plantado solo contra un Aysimon, pero ha parado bien el portero del Atleti, y ahora intenta apretar esa mamonesa, que se ha caído un poquito ahora, para ver si el Atleti puede marcar el gol a victoria, pero bastante bien Osuna, esta segunda parte, me está gustando cómo está compitiendo el equipo, la verdad que el árbitro no está haciendo su mejor partido, ni para uno, ni para otro, se está confundiendo bastante, la verdad, y ahora hay que correr para el Atleti, la voy a grabar estos últimos minutos aquí en directo, vamos, cuatro minutos, a ver qué pasa, La tiene Nico Williams, la frontal de área, ahí pega Nico, arriba, arriba Nico, es una cosa que me ha sorprendido bastante el partido, el Atleti está sacando prácticamente todos los corners en corto, es curioso, es verdad que Osuna defiende muy bien el área, sobre todo hoy con Aridane y David García, pero bueno, ahora se ha escuchado la gente de Osuna, ahí a la esquina, se acaba el partido aquí en Samamés, buen punto para Osuna, después de, sobre todo, una primera partida que el Atleti ha sido bastante superior, la segunda ha competido mejor, es verdad que ha tenido todo el balón en conjunto Bilbaíno, pero ha defendido muy bien Osuna a la renta, y ha tenido la oportunidad para llevarse los tres puntos aquí en Samamés, con esa opción de Manu Sánchez prácticamente en el tiempo de añadido, una pena, a mí me ha gustado bastante la segunda parte de Osuna, ha defendido muy bien, todos los ataques del Atleti, y hay que valorar como bueno este punto, de Osuna, y nada, voy a ahora dar un poquito aquí la despedida, y voy a dar las notas del partido, de este Atleti pero Osuna a cero. Bueno pues acabáis de ver las imágenes del homenaje que ha hecho la grada de animación, aquí abajo del Atleti a Chechu Rojo, el ex jugador que también por cierto estuvo en Osuna que falleció hace unos días, el homenaje que también ha habido al principio del partido con ese aplauso, minuto de aplausos que ha habido antes de empezar el partido, y los que quería comentar, quería comentar un poquito antes de llegar a las notas de este Atleti cero, el buen segundo tiempo que ha hecho Osuna, a mí me ha gustado bastante como ha competido el equipo defensivamente, y nada, la verdad que me voy contento de Samames, es verdad que el partido pues no ha sido todo lo entretenido que nos hubiese gustado, porque han faltado goles obviamente, pero hay que valorar que no es fácil ganar esta temporada aquí en Samames, y tampoco es fácil sacar un punto, y es lo que ha hecho Osuna en la noche de hoy, para cerrar esta jornada número 16 de la Liga Santander, tenía la oportunidad Osuna de ponerse por delante del Atleti, porque se iba a ganarle adelantado la clasificación y se ponía séptimo, pero bueno, se mantiene esos dos puntos de diferencia entre los dos equipos, así que buen partido para romper esa mala racha que estaba teniendo Osuna en estos últimos partidos de Liga, el partido del Barça, sobre todo el de la Real del otro día y los de Copa, que es verdad que se ganaron, pero no se hicieron ofreciendo buen juego, que es lo que se supone contra rivales de menor identidad, así que buen partido para volver a la senda de equipo competitivo que tiene Yago Barrasate, y por eso está ahí arriba Osuna, es que es así, es verdad que llevamos un mal inicio de año, pero hay que valorar lo bien que lo está haciendo a lo largo de esta temporada, así que vamos con estas notas ya de este Atleti 0-Osuna 0, Aitor Fernández le va a dar un 9, porque la verdad que el paradón que le ha hecho a Gorka Gruceta ya lo merece, ese paradón que ha hecho, así que un 9, bueno, nos tenemos que ir, así que vámonos para afuera, ya sabéis que siempre nos echan de los campos antes de tiempo, así que voy a dar una notas fuera, venga. Lo que os estaba comentando, Aitor un 9 por ese paradón que ha hecho a Gruceta, lo ha estado bien en varias ocasiones que ha podido tener el Atleti, es verdad que no ha tirado mucho a puerta hoy el Atleti, pero bueno, lo que ha tirado, ha estado atento el portero, que ya se ha ganado la titularidad frente a Sergio Herrera, luego lateral, de hecho hemos visto el debut de Diego Moreno con el primer equipo, que ha estado correcto para ser su primer partido en un escenario tan complicado como es San Mames, así que vamos a darle un 6, un 6 casi un 7 a Diego Moreno, porque ha hecho buen debut, el canterano, que yo creo que si sigue Nacho Vidal y Rubén Peña con lesiones, pues Yago Barra Sate tiene ahí un recambio interesante, luego pareja centrais, me ha gustado mucho el partido de David García, creo que ha estado muy bien, uno de los mejores hoy junto a Aitor, le va a dar un 8, Aridani es verdad que la primera parte ha estado un poco dubitativo, un poco peor, pero la segunda parte mejor, ha tenido buenas acciones defensivas, es verdad que con el balón pues ya sabéis el ritmo que tiene Aridani, además le falta competición, así que le voy a dar un 6 Aridani, por esa, vamos a decir correcta segunda parte, y aquí estamos ya saliendo San Mames, pasamos al lateral izquierdo, Juan Cruz que ha sufrido un montón con Nico Williams, la verdad aquí no se me ve nada, espera tú que aquí no tengo luz, Juan Cruz ha sufrido bastante con Nico Williams, ha acabado el lateral exhausto, de hecho lo han cambiado al final por Manuel Sánchez, que ha tenido buenos minutos, y le voy a dar un 7 a Juan Cruz, porque es verdad que no ha sido fácil contener a Nico Williams, bueno, me lo voy a bajar un poco la nota, porque la verdad que le ha desbordado bastante, le va a dar un 6 a Juan Cruz, luego en el centro del campo, ya hemos visto a Lucas Torro Moncayola, es verdad que Moncayola en la alineación, parecía que iba a partir de medio centro, pero lo hemos visto más en esa banda derecha, y muy Gómez sí que se ha venido al medio, Moncayola pues bueno, en su línea de los últimos partidos, de esta temporada que es verdad que ha estado bien, pero no del todo diferencial, diferencial, para poder hacer algo más en ataque, porque hoy eso es una verdad que ha estado muy flojo en ataque, y es por eso que no ha tenido ocasiones apenas el conjunto rojillo, así que le va a dar un 6 a Moncayola, Torro creo que ha estado bastante bien defensivamente, ofensivamente ha tenido un disparo que ha pegado en defensa, que yo creo que iba bien, pero ese tiro del defensa pues lo ha desviado, así que le va a dar también un 6 a Lucas Torro, luego las bandas, en principio Moï Gómez, que no partía de banda, pero se ha venido como siempre para el medio, algo que suele hacer bastante Yagoba con él últimamente, y yo creo que el partido de Moï Gómez ha estado bastante bien, era el jugador que ofrecía algo distinto, en los ataques de Dios a Asuna, aunque no ha tenido mucha participación, le va a dar también un 6 a Moï Gómez, luego por arriba hemos visto a Budimir, que otra vez ha estado bastante desaparecido, no sé qué le pasa al delantero croata esta temporada con Osuna, es verdad que siempre hasta después del mercado de invierno, pues está flojito y luego parece que se rompe, todavía no está llegando ese momento bueno de ante Budimir con Osuna, y es lo que hemos visto hoy, ha tenido bastantes minutos para ser protagonista, pero al final Yagoba lo ha cambiado, porque apenas ha participado en el juego, así que le va a suspender a Budimir, porque no ha gustado nada el partido que ha hecho el delantero croata, le va a dar un 4, y luego me falta Darko Brasana, que ha sido otra de las novedades hoy por parte de Yagoba Arrasate, creo que ha estado bastante bien Brasana en labores defensivas, en lo que ha propuesto Yagoba, sabía que el Atleti verticaliza mucho, corre mucho, y era importante tener esa primera presión tras pérdida, que ha estado bastante bien ahí Darko Brasana, así que le va a dar un 6 a Darko, y luego los cambios, pues yo creo que el que más ha ofrecido ha sido Manu Sánchez, la verdad que ha tenido pocos minutos, pero ha cambiado esos últimos instantes, que ha podido meter el gol de la victoria hoy aquí en San Mames, que no ha llegado, y por destacar Rubén García luego ha salido, tampoco ha destacado mucho, Quique sí que ha ofrecido yo creo que más variantes que Budimir, como siempre ya sabéis que Quique los despeje, los pelea muy bien y los gana, que es algo que Budimir pues le está costando, y no sé qué le pasa a Budimir, pero Quique García se está ganando la titularidad, y es por eso que está haciendo mejor temporada que Budimir, es lo que hay, y no hay nada más que decir, ahora también ha salido Pablo, que yo creo que ha hecho buenos minutos defensivos, e incluso ofensivos, porque esa última llegada de Manu Sánchez, incluso algún posible centro que ha tenido Diego Moreno al final, pues ha sido iniciado por Pablo, y luego ha habido una acción muy buena, que se ha ido Raúl García hasta línea de fondo, que creo que se le ha pasado a Nico Gullián, y ha metido el pase atrás, y ha estado ahí Pablo perfecto para cortarlo, así que buenos minutos de los suplentes, alguno mejor que otro, pero la verdad que yo creo que hay que quedarse con la segunda parte que ha hecho hoy Osasuna aquí en San Mames, que ha recuperado ese espíritu competitivo que necesita, para olvidarnos de esos partidos malos, sobre todo del de Anoeta, que ha sido un lapsus, porque al final tanto tiempo parado, el equipo necesita coger ritmo, y es lo que está haciendo, pues yo creo que a partir de hoy, es verdad que la primera parte no ha sido buena, pero a mí yo me quedo con la segunda parte, ese es el camino que necesita hacer Osasuna, para seguir estando ahí arriba, y con posibilidades de meterse esta temporada en Europa, pues yo no digo nada más, me despido aquí desde San Mames, no sé qué vídeo habrá salido, espero que haya salido algo distinto, con eso de que hemos podido grabar algo prepartido, y tal y cual, lo tenía pensado hacer también en Anoeta, pero como fui con el tiempo justo, pues al final no pude hacer nada, y hoy pues he hecho este vídeo un poco diferente, que siempre que podamos hacerlo en los viajes, como digo yo, los away days, pero bueno, ya no quedan muchos, porque ya se ha jugado en Donosti y en Bilbao, y eso, pues ya todos los desplazamientos son bastante lejanos, así que nada más que deciros, empezamos el 2023, nuevamente con los vídeos, después del parón de la Navidad, y lo que siempre os digo, muchas gracias por ver estos vídeos, suscribiros, y dejar vuestro me gusta, que el canal del fútbol Navarro y de Osasuna, también va a estar presente en este año 2023, muchas gracias, y hasta la próxima. Me iba ya de esa mamá, si se me olvidaba decirle, hablar de Abde, del partido de Abde que ha sido titular, que lo pedíamos muchos antes del partido, de este partido sobre todo, y la verdad que no es que lo haya hecho mal, lo ha intentado, pero es que ha estado muy bien defendido por De Marcos, y sobre todo por Vivian, lo ha hecho muy bien en las ayudas defensivas a Abde, y por eso es lo que lo ha destacado, pero no hay que decir que no lo ha intentado, y luego le he visto bastante generoso en el regreso hacia atrás, ha defendido, ha ayudado a Juan Cruz, que no era nada fácil, porque lo que hemos comentado, Nico Williams, en la primera parte de la Vuelta, loco a Juan Cruz, es verdad que también ha estado muy bien David García en sus ayudas, pero bueno, sin más decir eso, que ya veis que nos vamos aquí de Sama Més, a mi fondo, ahora sí que sí, despedimos el vídeo, muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!